Las fuertes lluvias generaron esta cárcava sobre la carretera del litoral. Esto a la altura del cantón El Coyolito en el municipio de Jiquilisco, Usulután. Debido a esto, el paso estuvo por algunas horas inhabilitado para los automovilistas, quienes debían buscar vías alternas para llegar hacia sus lugares de destino. Correcto, desde que ya nos dimos cuenta del peligro que había en la carretera del litoral, constituimos personal ahí y se dejó solamente un carril habilitado hasta que llegó el ministro de Obras Públicas y dio la orden de cerrar por completo la vía. Entonces la policía lo que está haciendo es dando cumplimiento a una orden. Ahorita se está en el oficio de Santiago de María por los Panamericanos. Pues las vías de acceso, recordarle a la población, pues que estamos todavía nosotros como policías orientándolos aquí en El Redondel, conocido como la Casa del Árbol, verdad, porque ahí está ese negocio. Ahí estamos permanentes desde que sucedió el hecho, vea, orientando a la población. Hay unos que no hacen caso, van hasta allá, pero no hay paso. Debido a esa cárcava en el cantón El Coyolito, en el municipio de Jiquilisco, Usulután, muchas personas se han tenido que ver afectadas con el transporte, por lo cual han tenido que caminar hacia sus destinos. ¿Cómo les ha afectado la situación? Mucho. Mucho. ¿Desde qué lugar viene usted? De aquí, de Tierra Blanca. ¿Desde Tierra Blanca? Sí. ¿Tiene que tomar dos buses? Sí, tenemos que tomar dos rutas. ¿Dos rutas? ¿Ustedes ya sabían sobre este problema? Sí, ya sabíamos, sí. ¿Desde qué hora salió usted de Jiquilisco, Usulután? Ah, desde como a las seis. Nosotros tenemos un viaje para el Blum mañana y pues eso se nos complica lo que es el tránsito, ¿verdad? Porque siempre hacemos de mañana. Nos vamos en el primer bus de cuatro de la mañana para San Salvador y pues ahora ya se nos complica. ¿Esto nos dificulta? Esto nos dificulta, pues prácticamente hemos quedado aislados. La única solución ahí es entrando aquí por el lado de Santiago de María y Ucuapa en la zona y buscar la otra carretera. Bien, los empleados del Ministerio de Obras Públicas ya trabajan en esa cárcava, por supuesto, para tratar de recuperar la circulación con total tranquilidad sobre la carretera litoral y que la población pueda realizar sus viajes sin ningún problema. Con imágenes de José Zelaya, Emanuel Boquín, Noticiero TVM.